Hemos comentado y se ha comentado sobre el fallido proyecto de una planta fotovoltaica, el cual estaba destinado a no realizarse, ya que no contaba con los permisos de las autoridades federales y además contaba con condiciones de contratación que fueron mal planteadas y que nos afectaban a todas y a todos, ya que ponían en riesgo importantes recursos financieros. Es por eso que poniendo el corazón por delante, estuvimos trabajando muy duro para no permitir una injusticia para el pueblo de nuestro estado, para no permitir una afectación a nuestras finanzas, ya que esa es nuestra principal obligación, trabajar con honestidad y junto con la gente. En esta defensa de los intereses de Baja California, hemos actuado con mucha firmeza, y sobre todo, con la razón y del lado del Estado de Derecho, en donde estoy comprometida a seguir. Lo que hoy nos permite informar ante toda la población, que finalmente la empresa Next Energy acepta cancelar definitivamente ese proyecto con las condiciones propuestas por nuestro gobierno, sin que exista ninguna responsabilidad para el Estado o para mi gobierno. Con este resultado, estamos evitando gastos adicionales derivados de un conflicto legal largo y muy costoso. Reconozco la disposición de Eugenio Maíz para el entendimiento de la empresa y lograr este acuerdo en beneficio de todo Baja California. El contrato será cancelado tanto en la proyectada generación y suministro de energía como en lo correspondiente al fideicomiso, sin que tengamos que entregar alguna indemnización, lo que significa que se dejan sin efectos los procesos administrativos… Ah, perdón. Esto no significa que se dejen sin efectos los otros procesos administrativos o penales a los que se pudieran enfrentar los responsables por parte del gobierno anterior. Continuarán estos procesos. Con esto garantizamos que los recursos que fueron entregados para este proyecto regresan al Estado para ser utilizados en obras y programas que beneficien a las familias bajacalifornianas. En mi gobierno estamos impulsando el desarrollo de Baja California apoyando los proyectos que generan bienestar, proyectos que generan oportunidades para nuestra gente. Pero no vamos a permitir en ningún momento que por una mala gestión se puedan afectar los recursos que son del pueblo. Así vamos a seguir trabajando, dando resultados y trabajando de manera honesta para impulsar la transformación de nuestro Estado. A continuación, me voy a permitir leer la carta que nos hizo llegar la empresa Next Energy a través de su representante común, el ingeniero Héctor Martínez Vivas. Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, Monterrey, Nuevo León, mayo 23, 2022. Estimada señora Gobernadora, Next Energy de México, SADCB, forma parte de un grupo empresarial dedicado principalmente al desarrollo de infraestructura pública en la República Mexicana. Nuestra intención de realizar el proyecto de inversión de la central eléctrica fotovoltaica fue estructurado de buena voluntad y con apego a estándares de mercado. Sin embargo, la materialización del proyecto se canceló por decisiones ajenas a nuestra empresa y al gobierno del Estado que usted atinadamente representa. Las condiciones de contratación negociadas con la administración anterior han provocado diferencias y malos entendidos de ambas partes, incluyendo el agente fiduciario, que han terminado en disputas de carácter legal que no son convenientes para nadie. En los meses recientes, nuestro director general, Eugenio Maíz Domene, ha sostenido negociaciones con el secretario de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mejía, las que iniciaron con posturas francamente distantes, pero finalmente se han acercado a un punto de entendimiento para avanzar en la cancelación del proyecto sin prejuicio a las finanzas públicas de Baja California. En ese sentido, nos permitimos poner a su amable consideración lo siguiente. Uno, realizar todas las acciones necesarias para proceder a la cancelación del proyecto, de mutuo acuerdo y sin responsabilidad de ninguna de las partes. Dos, la terminación sin reserva legal alguna, tanto del contrato de generación y suministro de energía eléctrica fotovoltaica, como del contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre las partes y sin pago de indemnizaciones. Tres, una vez manifestada su conformidad, procederemos de manera conjunta solicitar al agente fiduciario la devolución de las participaciones federales retenidas por el fideicomiso, constituidas en el fondo de reserva, y realizaremos las acciones requeridas para cancelar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto. Cuatro, en el entendido que la terminación será de común acuerdo, una vez que se firmen los documentos correspondientes, no reservándose el gobierno del Estado de Baja California, acción legal presente o futura en contra de la empresa, sus representantes o accionistas, y de nuestra parte, haremos lo propio con el Estado de Baja California y sus funcionarios actuales. Derivado de lo anterior, solicitamos girar instrucciones a la Consejería Jurídica del Estado para la preparación de los documentos vinculantes que permitan la cancelación del proyecto y sus consecuencias económicas en el Estado, para que sean revisados por nuestros abogados y proceder en consecuencia. Sin otro particular, nos despedimos, quedando en espera de sus amables noticias al respecto. Ingeniero Héctor Martínez Vivas, Next Energy de México, S.A. de C.B., representante común del consorcio. Gracias.